NTV, nuestro canal cultural familiar. Hola, bienvenidos a AlfaDeka, programa en el que aprenderán junto a nosotros a leer y escribir. ¡Hola! ¡Sí! Hoy aprenderemos las dos consonantes que nos faltan para completar todo el abecedario. ¡Sí! ¡Y llegar al último pendaño de la escalera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya estamos al final del recorrido! Con estas consonantes leeremos y escribiremos nuevas palabras. ¡Vamos a trabajar! ¡Miren qué bello lugar! Hoy daremos un paseo. ¡Qué lindo lugar! ¡Miren! ¡En ese árbol! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Es un koala! ¡Sí! ¡Lo vemos! ¡Qué lindo koala! Miren atentamente la palabra koala. ¿Hay alguna letra que no conozcan? Mmm... La primera letra no la hemos visto. ¡Muy bien, Bibi! ¡Sí! ¡Esa es la K de koala! ¡A ver! ¡Sí! ¡Es parecido a la K de cangrejo! ¡Muy bien! Esta consonante se llama K y suena K. Esta consonante tiene el mismo sonido con todas las vocales. ¡Leamos juntos! ¡Sí! ¡Ka! ¡Ke! ¡Ki! ¡Ko! ¡Ku! Esta consonante la usamos cuando decimos karate! ¡Ja, ja, ja! ¡Hu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Así es, Carlos! No es una consonante que usemos mucho, pero hay palabras que la tienen. Hay otra consonante que tampoco usamos mucho. ¿Quieren saber cuál es? ¡Sí! Esta consonante se llama W. ¿Saben por qué? ¿V como la V de vaca? Sí, Bibi. Porque si la separamos, nos quedan dos V. ¿Vieron? Entonces se llama W, pero suena W, de Wi-Fi. Entonces, si la unimos con las vocales, sonará W, 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 W. Escuchen atentamente la primera. W. ¿Pueden escuchar el sonido G? W. ¡Sí! ¿Podemos leer las sílabas nosotros? ¡Sí! ¡Adelante! W. 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 ¿Les parece que busquemos las consonantes que aprendimos en las imágenes? ¡Sí! ¡Nos encanta esto! Es como ser detectives buscando pistas. ¡Bien! Miren esta imagen. ¿Qué es? ¡Es un koala! ¡Muy qué lindo! ¡Muy bien, Bibi! ¿Y qué consonante buscaremos aquí? La K, que suena K, de koala. ¡Perfecto, Lalo! ¿Quieres escribirla tú? ¡Sí! Comenzamos en el punto de inicio. Subimos como escribiendo la L y bajamos. Ahora subimos para dibujar un pequeño círculo. Y terminamos en una pestaña. ¡Salió muy bien! ¡Eh! ¡Pudimos escribir la K de koala! ¡Eh! 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 Ahora vamos a escribir la W. ¡Ese es un Wi-Fi! El Wi-Fi es lo que permite conectar varios equipos como celulares y computadores a una red inalámbrica y así tener internet. ¡Sí, Carlos! Eso permite que algunas casas u oficinas se puedan conectar a internet. ¡Muy bien! Y la palabra Wi-Fi comienza con W. ¿Busquemos esta consonante en el dibujo? ¡Sí! Recuerden que se nos hará muy fácil porque es como escribir dos V juntitas. ¡Muy bien pensado, Greta! ¿Quieres ayudarnos a escribir la W? ¡Sí! Ponemos nuestro lápiz imaginario en el punto de inicio. Y comenzamos avanzando por las ondas del Wi-Fi. Subimos por la antena y bajamos para terminar avanzando por las ondas del Wi-Fi. ¡Y listo! ¡Muy bien! Ahora sí en el dibujo. Comenzamos en el punto de inicio. Subimos dibujando una montaña. Bajamos, avanzamos y volvemos a subir. Bajamos por la misma línea. Avanzamos y subimos para terminar en una pestaña. Esta pestaña, igual que la de la V, nos permitirá unirla con las vocales y letras que vengan después. ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Quieren jugar a completar las palabras? Usaremos las dos consonantes que acabamos de conocer. ¡Sí! ¡A jugar! ¡Wilo! ¡No! ¡Con la C! ¡Kilo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, Carlos! ¡Mmm! ¡Yummy! Falta la gu para que diga sándwich. ¡Mmm! 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 ¡Kiffy! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Gwiffy! ¡Excelente, Greta! Ahora una más difícil, pero les daremos un poquito de ayuda. ¡Esa fruta es deliciosa y tiene mucha vitamina C! ¡Es mi fruta favorita! Primero va la K y luego la G. ¡Entonces dice kiwi! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Miren estas palabras que armamos hoy! ¡Kilo! ¡Sándwich! ¡Wifi! ¡Kiwi! ¡Muy bien! ¿Armemos oraciones con estas palabras? ¡Qué entretenido! ¡Yo primero! Mmm... ¡Ayer fui a comprar un kilo de pan! ¡Bien, Lalo! ¡Ahora yo! Con mi hermano preparamos unos ricos sándwiches. ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo, Greta! ¡Yo, yo, yo! ¡Tú puedes, Bibi! En casa no funciona el wifi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Bibi! Solo falta Carlos. Mmm... Como me comí el queso de Greta, ahora me comeré un kiwi que encontré. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Carlos! ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gran trabajo! Seguro que ustedes en casa podrán hacer otras oraciones tan entretenidas como estas. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Ahora, ¿qué haremos? Podríamos escribir una de estas oraciones en nuestros cuadernos y dibujar lo que escribimos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Pueden crear nuevas oraciones y escribir una en sus cuadernos y luego dibujar lo que escribieron! ¡Cuando terminen! ¡Cuando terminen, pídale a una persona que les revise su trabajo y les dibuje una gran carita feliz por todo su esfuerzo! ¡Qué gran trabajo! ¡Qué gran trabajo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Ahora recordemos qué hemos aprendido hoy! ¿Qué hicimos primero? Conocimos las últimas dos consonantes que nos faltaba aprender. La C de koala y la U de wifi. ¡Sí! Aprendimos sus sonidos y las unimos con las vocales. ¿Qué hicimos después? Las buscamos en los dibujos de koala y de wifi. Luego completamos palabras a las que le faltaban las letras k, i, g. Y al final, ¿qué hicimos? Creamos oraciones con estas palabras y escribimos y dibujamos una en nuestros cuadernos. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Sigan practicando! ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos en el próximo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Hola! Bienvenidos a Alphadeca, programa en el que aprenderán junto a nosotros a leer y escribir. ¡Hola! Hoy aprenderemos dos nuevos sonidos. Con ellos leeremos y escribiremos nuevas palabras. ¡A trabajar se ha dicho! ¡Sí! ¡Nos vamos en el tren! ¿Qué están haciendo? ¡Jugamos al tren! ¡Qué entretenido! ¿Saben que justo están haciendo el sonido que aprenderemos hoy? ¡Wow! ¿Sí? ¡Sí! El sonido que están haciendo es la unión de dos letras que ya conocen. Eso se llama dígrafos. ¿Pueden hacer otra vez el sonido del tren? Miren, este sonido se logra con la unión de la C de cangrejo y la H de hombre. Su sonido es... ¡Ahora les toca a ustedes! ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Ch, ch, ch! ¡Muy bien! ¡Les sale muy bien el sonido! Vamos en el tren, pero ahora con las vocales. ¡Sí! Cha, 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 cha ¡Muy bien! Juntan sus dientes, abren los labios y dejan salir el aire por entre los dientes ¡Ch, ch, 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 ch! ¡Muy bien! ¡Ch, ch, 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 ch! ¿Qué sucede? ¡Está lloviendo! ¡Qué entretenido! ¡Nos encanta la lluvia! A mí también me encanta la lluvia ¡Qué llueva, qué llueva! La niña en la cueva Los pajaritos cantan ¡La, la, 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 la! A ver, digan la palabra lluvia ¡Lluvia! ¿Cuál es el primer sonido? ¡Lluvia! ¡G! ¡Sí! ¡Es el sonido G! ¡Muy bien! El sonido G se forma con la unión de la consonante L de lámpara dos veces Entonces este también es un dígrafo Porque tiene dos consonantes unidas que crean un sonido diferente ¡Muy bien! Se llama doble L y suena J ¡Ya, ye, ti, yo, yu! ¡Muy bien! ¡J de lluvia! ¿Les parece que busquemos la ch escondida en esta imagen? ¡Sí! ¿Qué es? Debe ser algo que comienza con ch. ¡Chaqueta! ¡No! ¡No es una chaqueta! ¿Les doy una pista? Dicen que por ahí entra Santa Claus en Navidad. ¡Chimenea! ¡Es una chimenea! ¡Sí! ¡Ahí podemos ver la chimenea de esa casa! ¡Chimenea comienza con el sonido ch! ¿Pueden ver la ch en el dibujo? ¡Sí! Lalo, ¿quieres ayudarnos a escribir la ch? ¡Sí! ¡Ustedes pueden dibujarla en el aire! Partimos en el punto de inicio. ¡Dibujamos una ola! ¡Regresamos y comenzamos a escribir la H! Subimos por la chimenea, damos una vuelta, bajamos y terminamos rodeando la casa. ¡Listo! ¡Ven la ch! ¡Sí! ¡Gran trabajo, Lalo! ¡Muy bien, Lalo! Si se fijan, verán que escribimos la ch, haciendo primero la ch de cangrejo y luego la h de hombre. Ahora nos toca la ch de lluvia. ¿Quién quiere ayudarnos a escribirla? ¡Yo quiero! ¡Muy bien, Vivi! Levanten su lápiz imaginario y escribiremos dos veces la L de lámpara. Comenzamos en el punto de inicio. Subimos y damos la vuelta en la primera línea de gotas de lluvia. Y luego dibujamos la segunda L en la otra línea de gotas de lluvia. ¡Y listo! ¡Bravo, Vivi! ¡Muy bien, Vivi! ¡Gran trabajo! Ya aprendimos a escribir la ch de chimenea y la j de lluvia. ¡Bien! ¡Es hora de jugar! ¡Sí! Miren atentos. Aparecerá una sílaba. Y ustedes deben decir cuál de los objetos que aparezcan tienen esa sílaba. Pueden estar al inicio, entre la palabra o al final. ¡Qué bien! ¡Estaremos muy atentos! Comienza, Greta. ¿Estás lista? Ahí dice ya. A, B. No, silla. Sí, la última sílaba. Maleta. No. ¡Llaves! Sí, en la primera. ¡Llaves! Muy bien. Ahora le toca a Carlos. ¡Estoy listo! Dice Che. ¡Es tu Che! Sí, tiene Che al final. ¿Montaña? No. ¡Leche! Sí, al final tiene la sílaba Che. ¡Nyami! ¡Qué rica! ¡Ventana! No. ¡Excelente, Carlos! ¡Es el turno de Bibi! ¡Estoy preparada! Ahí dice Cha. ¡Zancudo! ¡No! ¡Chaleco! ¡Sí, al inicio! ¡Cuchara! ¡Mmm! En el centro tiene la sílaba Cha. Y cerezas. ¡Mmm! ¡No! ¡Muy bien, Bibi! Solo falta Lalo. ¡Estoy preparado! Ahí dice Yo. Tomate. ¡Mmm! ¡No! ¡Llorar! Tiene la sílaba Yo al inicio. ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡No! ¡Martillo! ¡Mmm! ¡Martillo! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Al final! ¡Gran trabajo, Lalo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Ahora en sus cuadernos van a dibujar y escribir algo que tenga la Ch de chimenea y la J de lluvia. Pueden usar las mismas que aparecieron en el juego anterior. ¡Sí! Como chaleco, llaves, martillo y todas las que dijimos. ¡Sí, Carlos! O pueden pedir ayuda a la familia para pensar en más palabras. Cuando terminen, pídale a una persona que te revise tu trabajo. Y te dibuje una gran carita feliz por todo tu esfuerzo. ¡Qué gran trabajo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Buen trabajo! Ahora recordemos qué hemos aprendido hoy. ¿Qué hicimos primero? Conocimos dos sonidos nuevos. La Ch de chimenea y la J de lluvia. ¡Sí! Jugamos al trencito. ¡Ch, ch, ch! Y saltamos bajo la lluvia. ¿Qué hicimos después? Escribimos la Ch de chimenea y la J de lluvia. ¡Ajá! Y al final, ¿qué hicimos? Jugamos a buscar las sílabas en distintas palabras. Buscamos las sílabas ya, che, cha y yo. Ya en llaves. Che en estuche. Cha en cuchara. Y yo en martillo. Después debíamos escribir y dibujar una palabra con ch y otra con g. Podíamos usar esas mismas palabras del juego anterior para escribirlas en el cuaderno. ¡Muy bien! ¡Nos vemos en el próximo capítulo! Solo nos queda uno más, porque hemos aprendido todas las letras del abecedario. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo!